Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Serena Medina y los quiero invitar a que se queden conmigo a ver esta buenísima cápsula que les preparé aquí en Exclusiva con Serena. Este segmento es patrocinado por Tequila Donelías con sus cuatro presentaciones, blanco, reposado, añejo y extra añejo. Hace algunos días me fui a senderismo con nuestro querido amigo Martín Hernández, nuestro senderista de MiraTV y bueno pues nos llevó a conocer y a recorrer unos lugares maravillosos que hay aquí en nuestra área precisamente. Nos fuimos a Toro Park, yo sé que muchos de ustedes ya lo conocen pero para los que no, de verdad se los recomiendo ampliamente porque hay muchísimos caminos que recorrer. Y bueno, aquí está Martín Hernández a quien nos estuvo respondiendo algunas preguntas y sobre todo diciéndonos más que nada para qué o cuáles son los beneficios que nos trae hacer senderismo o hiking como le llaman aquí. Entonces, ¿qué les parece si vamos a ver un poquito de todo lo que nos dijo Martín Hernández y de todo lo que vivimos ese día en senderismo? Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy me encuentro aquí en exclusiva con Martín Hernández, nuestro compañero que ya lleva algunas semanas compartiéndonos, verdad, algunos videos de senderismo, bueno, en su segmento senderismo a través de nuestras plataformas MiraTV. Y bueno, Martín, buenos días, Martín, ¿cómo estás? Buenos días, Serena, muy bien, muy bien. Inspirado el día de hoy, híjole, nos encontramos, ¿dónde nos encontramos? En Toro Park, aquí en la ciudad de Salinas. Para mucha gente va a decir, oye, pues ¿dónde están? Mira, está muy lejos. No, aquí en Salinas tenemos estas localidades tan hermosas que ahorita en el transcurso de este video Martín nos va a platicar y a mostrar un poquito, ¿verdad? Vamos a conocer los diferentes caminos aquí en Toro Park y bueno, a que nos cuente un poquito para qué beneficios más bien es lo que nos trae el senderismo y pues para que se animen, ¿verdad? Claro que sí, Serena, muchísimos beneficios trae este deporte, hacer senderismo, caminata, excursión, como usted le quiera llamar, pero es un deporte totalmente que se puede practicar con la familia, con las amistades, traerse a la mascota de la casa y bueno, en uno de los beneficios es que fortalece la autoestima, número uno, ¿verdad? Número dos, si usted tiene problemas en dormir, de repente hacer senderismo, ese día terminando el día va a caer rendido y con un sueño perfecto, o sea, va a poder dormir mejor. Bueno amigos, los invito a que nos acompañen en esta ruta para conocer un poquito más de estos caminos y de los beneficios del senderismo. Así es. Ok Martín, pues ¿qué te parece si comenzamos? Porque el día se va muy rápido. Sí, claro que sí, vamos. Acompáñenos. Acompáñenos. ¿Cómo ves, Serena? ¿Cómo te sientes? Me siento, fíjate que ni el cansancio se siente para empezar, es un ratito en el que el cuerpo se acostumbra, ¿no? A fijar pasito, pero ahí el respirar aire puro, el estar fuera simplemente porque digo, también ir al gimnasio es bueno, pero esto es otra cosa, ¿no? Exactamente. Y luego aparte, siento que todo el cuerpo me está sudando. Definitivamente muchos beneficios, tú lo has dicho, agarras tono en tu piel, le entra más oxígeno a tu cerebro y al entrar más oxígeno permite que comiences con nuevas ideas, surjan nuevas metas en tu vida, inspiración más que nada, ¿eh? Claro. Y aparte me imagino a la gente que está estresada, que tiene problemas, que te sientes abrumado a veces de tanto trabajo, de tanto estrés. Al venir aquí. Sales de aquí, sales relajado, sales, híjole, ver tantos paisajes tan bonitos, este oxígeno. Así es que mis amigos de la Cosa Central, definitivamente, ¿verdad, Serena? Sí. Vengan a hacer senderismo, vengan, está todo aquí alrededor, los paisajes, todo está hermoso y pues todos los beneficios. Ahorita siento que me estoy muriendo de hambre, pero mejor cuéntale a la gente que es lo ideal para venir a hacer senderismo. Muy buena pregunta y sí, mucha gente de repente sí dice, ah, es que yo no quiero hacer senderismo porque no sé ni qué llevarme o, bueno, la respuesta a esto es, yo siempre digo, hay que traer ropa cómoda, ¿verdad? Pants, leggings, son bastante ayuda. Si va a salir en la mañana, hay que traer suéter, por supuesto. Todo depende del clima, es serena, al lugar donde uno va, siempre es bueno también estudiar un poquito o investigar un poquito uno el clima o el tipo de lugar donde uno va a hacer senderismo. En mi experiencia de hoy, yo les puedo decir, mujeres, hombres, no está de más un bloqueador solar porque, miren, llega uno tempranito, no hay sol, pero ya después ustedes saben a qué proteger la piel. Los tenis, también son los tenis cómodos, de repente hay unos tenis que son todoterreno, estos son de bastante ayuda, que de preferencia la suela sea un poquito dura, porque aquí de repente uno anda entre las piedras y cosas rocosas, entonces tener la suela dura del tenis ayuda bastante a que su ruta sea más productiva. Sí, oye, y otra cosa muy importante es su mochilita, una botella de agua y de verdad unas barritas, algo de comer porque en serio que sí hace falta, ¿eh? Sí, de repente la mochila también le puede servir para cuando le da calor a uno, ya de repente se quita uno los suéteres, las chamarras que trae, llaves, teléfonos, cartera, todo en la mochila para tener así las manos libres, de repente el resbalón o algo tiene uno con que este detenerse, ¿verdad? Sí, exactamente, es que sí, muy importante la mochila. Claro, pues ya lo saben, yo creo que todas estas cositas las tenemos a lo mejor en casa, los pants, no tiene que ser de gimnasio, un pants cómodo, y pues adelante, vámonos. Así es. Y bueno, espero que les haya gustado muchísimo y sobre todo que les haya sido útil toda esta información acerca del senderismo y por supuesto que se animen, que se animen a recorrer estos bellísimos paisajes, estos bellísimos senderos y bueno, a ayudar un poquito a su cuerpo, a su salud, a su mente y pues a ir a caminar, ¿verdad? Anímense y pues por allá los esperamos. Recuerden, esto fue en Exclusiva con Serena. Yo soy Serena Medina y recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram o a través de nuestro canal de YouTube como Mira TV. Hasta la próxima. Este segmento es patrocinado por Tequila Donelías con sus cuatro presentaciones, blanco, reposado, añejo y extra añejo.